Este fin de semana comienza una nueva edición de la Liga MX y en Cruz Azul la directiva trabaja a marcha forzada para poder completar el plantel del Tuca, pues se ha confirmado que hoy es un día clave ya que Cambindo y Castaño viajan por su visa de trabajo, mientras que las negociaciones por Dita también se están llevando a cabo en Argentina y como siempre en Hablemos del Azul te contamos todos los detalles, así que vamos con el video. Iniciemos repasando el caso de Diver Cambindo y Kevin Castaño, pues ambos entrenan con el resto del plantel desde la semana pasada, sin embargo aún no cuentan con su visa de trabajo por lo que no pueden ser registrados en la Liga MX, sin embargo eso estará por cambiar pues hoy ambos viajarán para tramitar dicho permiso, mismo que se espera puede estar listo para esta misma semana y ambos futbolistas podrán debutar en la jornada 1 de la Liga MX, en donde Cruz Azul visitará a Atlas en el Estadio Jalisco, y en el caso de Moisés Vieira es la misma situación, pues el brasileño tardó en llegar a México porque quería tener todos estos documentos listos, por lo que Vieira también podrá debutar sin ningún contratiempo el próximo sábado. Así que el Tuca Ferretti podrá contar con 4 refuerzos, ya que Salcedo también está listo. Así que será interesante ver cómo forma el equipo en esta jornada número 1, contemplando las bajas de Uriel Antuna, Carlos Rodríguez, el Cachorro Guerrero y Rodrigo Huescas, que están con la selección mexicana porque en el caso de Antuna, Charly y Huescas son titulares para el Tuca. Ahora hablemos un poco del tema de Alan Pulido, Jesús Dueña y Willardita, pues el jueves por la noche, justo un día antes de la presentación de los uniformes, la directiva filtró que los tres estaban a un paso de ser refuerzos de la máquina y esperaban cerrarlos el fin de semana para que estuvieran listos en la jornada 1. Esto obviamente encendió el ánimo de toda la afición, pues parecía que el equipo estaría listo a tiempo, algo que no pasa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, apenas pasó la euforia de la nueva jersey, también se acabaron las noticias y en el caso de Dita y Pulido, ambos se han alejado de la posibilidad de llegar a Cruz Azul, pues las negociaciones nunca estuvieron tan avanzadas como la directiva nos hizo creer. Y esto ha levantado un enojo generalizado entre la afición, pues parece que una vez más nos vendieron a Tole con el dedo, solo para calmar las aguas con la afición y el Tuca Ferretti. Y hoy parece que el único con posibilidades reales de venir es Jesús Dueñas. En el caso de El Central, hoy habrá una reunión entre su representante y la directiva de Newell's, así que deberemos estar atentos a esto, ya que seguramente ahí se confirmará si el colombiano llega a Cruz Azul o de plano no quisieron pagar lo que costaba. En fin, deja tu opinión en los comentarios, que piensas de la forma en que la directiva calmó a la afición filtrando información que terminó siendo exagerada, crees que logra encerrar a estos tres refuerzos, ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!